¿Qué es la acusación de la narrativa, de los reportajes que Núria te hace? Yo no tenía ninguna licencia. ¿Que no tenías licencia? No, no la tenía. ¿No tenías S4? No tenía S4, pero ya, gracias a Dios. Ya no, ya no, sino desde el 2018. Yo tengo todos esos papeles, estamos en el 2023. Yo nunca trabajé con titulación falsa. Lo más bueno del caso es que yo trabajé. ¿Sabes con qué trabajé? Con mi corazón, con mi mente y con mi capacidad. Sí, 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 sí. Le dañé una cara a una persona, o le dañé unos glúteos a una persona, o porque alguien murió en mis manos. Yo comencé como camillero en el Marcelino Vélez Santana. Después de eso, fue un ayudante dománico sin lugar. No, de uno no, de varios. Tema de tendencia en República Dominicana y que ha dado mucho de qué hablar los títulos falsos, toda una caja de Pandoras que ha destapado Nuria Piera. Tengo a mi lado a Franklin Polanco, quien es quizás el cirujano que se puede decir más se ha enfrentado a Nuria y a Alicia Ortega con este tema. Y con él, que es una voz autorizada porque viene de ese mundo, vamos a hablar largo y tendido. Mitos y verdades de los títulos falsos en República Dominicana con la persona que protagonizó por allá, por el año 2010. Permiso. Permiso. ¿Qué año fue, dime? Espérate, no, 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 espérate, espérate. Que hay que la gente se confunde. Vamos a ver. Yo soy médico estético, yo no soy cirujano. Bien, de todas formas, Franklin, yo tengo unas cositas que preguntarte porque yo también investigué sobre ti. Yo no te traje aquí a lo liso. Yo investigué cosas de ti y vamos a ver qué tú me dices. La gente tiene que saber que este fue el primer médico que se enfrentó a Nuria Piera a raíz de un reportaje que le hizo ella 2009, 2010, por ahí, que en aquel entonces te amargó tu carrera. La primera pregunta que tengo sobre ti, Franklin, que eres quizás el epicentro de este tema y que recientemente cuando te graduaste, fuiste a la oficina de Nuria y le exigiste que te entrevistara. Y tuvo que salir Nuria en contra de su voluntad de hacerte la entrevista porque tú se lo exigiste. Vamos a hablar también. Ahora, tú comenzaste siendo ayudante de un médico cirujano. Me reservo el nombre. Comenzaste por ahí. Eras un joven despierto con un cerebro que absorbía y viendo a ese médico cirujano operar, tú aprendiste. No, no fue así. Y de ahí entonces... No, 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 es que no estás mal ahí. Vamos a ver. No estás mal. Yo comencé como camillero en el Marcelino Vélez Santana. Después de eso, fuiste ayudante de un médico cirujano. No, de uno no, de varios. Exacto. O sea, de varios médicos cirujanos, de los principales cirujanos de este país. Y de ahí es lo que aprendiste. Sí, claro, sí. Y de atrevido. Pero no uno, sino varios. De atrevido montaste tu clínica. No de atrevido, sino que hice un sistema que se llama cirugía sin bisturí. Y yo le decía a las personas y a los médicos que trabajaban, y yo trabajaba con ellos, le decía, debe de haber alguna forma donde no mueran tantas personas. Espérate, que no mueran tantas personas. Espérate. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando una persona... Personas perdían la vida. Perdían la vida cuando iban a cirugía. Muchas personas perdían la vida. Muchas personas. Y yo dije, debe de haber un método en el cual las personas tengan los mismos resultados sin tener que ir a un quirófano. Y entonces ahí nace lo que es cirugía sin bisturí, que es hasta hoy nadie lo ha podido superar. Lo que yo inventé, lo que yo he creado desde el 2009, 2008, que yo lo creé, nadie ha podido superar cirugía sin bisturí. Cuando yo hice por primera vez el plasma y lo puse en la cara, ¿sabe qué me dijeron? Ese muchacho está loco. Me investigué sobre eso. Él está loco. No querían aceptarlo. No querían aceptarlo. Y hoy en día, todo el mundo... No lo parecía, porque decían, o se decía, porque también consulté a otros cirujanos o varios, que el tema con esto era que tú trajiste a República Dominicana algo que no tenía suficiente base en el extranjero. Algo que era como muy nuevo, muy fresco. Sí, claro. Por eso como largo el... Sí, eso es verdad. Y por eso me hicieron lío, me metieron preso. Pero no fue porque hice nada malo. No fue porque hice... Le dañé una cara a una persona, o le dañé unos glúteos a una persona, o porque alguien murió en mis manos. No. Cuando Nuria te aborda por primera vez, ¿cuál es el tema en sí? ¿Titulación falsa? No, para nada. Yo nunca trabajé con titulación falsa. Lo más bueno del caso es que yo trabajé. ¿Sabes con qué trabajé? Con mi corazón, con mi mente y con mi capacidad. Sí, 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 sí. Pero, 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 pero... No, no tenía ninguna titulación. Sí, sí, pero espérate, pero es que Nuria no va a ir a tu consultorio de gratis a... O sea, algo tiene que existir de donde ella entienda que puede acorralarte. No, algo, alguna base. ¿Cuál era la base? Si tú te pones a observar todos los documentales de Nuria Piera, la señora Nuria Piera, nunca, en ningún momento, ella me dice que yo tenga un título falso. Porque yo nunca utilicé un título falso. Yo siempre dije, dije, digo y diré que soy la catedral de la estética, efecto Brosh. Y hoy en día, la ciencia médica... Pero ya te cambiaste el efecto Brosh, tú cambiaste eso a nivel de mágico. No, no lo cambiaste. No, no lo he cambiado. Porque tú tenías una clínica que se llamaba así. No, la clínica siempre se ha llamado Dreams Body Clinic y el programa se llama Efecto Brosh. Sí, el programa se llama Efecto Brosh y la gente siempre ha confundido. Efecto Brosh, que es el programa Efecto Brosh TV, lo confunde siempre con Dreams Body Clinic. ¿Qué es la acusación de la narrativa de los reportajes que Nuria te hace? Yo no tenía ninguna licencia. ¿Que no tenías licencia? No, no la tenía. ¿No tenías S4? No tenía S4, pero ya, gracias a Dios, ya no, ya no, sino desde el 2018. Yo tengo todos esos papeles, estamos en el 2023. Entonces, cuando te conversé fuera de cámara, que estábamos conversando, mira, esto, aquello, lo otro, sobre Nuria Piera. ¿Qué yo tengo que pensar o decir de Nuria Piera? Esa era la cámara. Nuria Piera está haciendo su trabajo y punto. Simplemente, ahora bien, Franklin Polanco tiene que agradecerle no solamente a Nuria Piera, sino a Alicia Ortega. Porque si esas dos damas no me hubiesen hecho el reportaje, quizás yo no. Los reportajes. O los reportajes. Fueron 28 programas que me hicieron, 28 programas. Y te cerraron clínicas varias veces. Varias veces, pero vuelvo y te digo, yo siempre voy con la verdad. ¿Y sabe qué? Nosotros vivimos en la época, en la época donde la legalidad es más importante que la capacidad. Ya aquí no se valora, no podemos valorar si tú tienes la capacidad o no de hacer una cosa. Aquí lo que se habla y se dice, si tú tienes la legalidad de eso. Si ahora mismo Albert Einstein, Tomás Alva Edison, bueno, Elon Musk, que está vivo, o Charles Pascal. ¿Qué pasaría con esa gente? ¿Tuvieran preso ahora mismo? Preso tuvieran. ¿Por qué tuvieran preso? ¿Por qué esa gente no tenía título? Entonces, no. Tomás Alva Edison, no. Tiene que estar preso. Porque él no es ingeniero. Y él tiene que estar preso. Porque él inventó esto. No, no, no. Para nada. Cuando te cerraban las clínicas, tú que tenías ya un nivel de vida costoso porque eras un cirujano muy exitoso. Un médico estético. Tenías, tenías que hacer lo siguiente para seguir sobreviviendo. Sí. Te ibas a, te ibas a operar. Digo, cuando digo para el me refiero, a trabajar de manera, si se quiere, oculta. No, no. Clandestina, con colegas que te facilitaban un área para tú trabajar a escondidas llevándote a tus pacientes. Vivimos en una sociedad doble moral. Pero dime, ¿investigué bien o no con eso? Sí, claro. Sí. Eso puede ser. Pero yo te lo voy a decir más directo todavía. Deja a ti y te investigué. Claro, claro. Mira, te puedo decir más directo todavía. Vivimos en una sociedad tan doble moral que aquí los cirujanos más grandes de este país y más famosos de este país, todos hemos compartido quirófano. Hemos compartido quirófano y hemos compartido pacientes haciendo procedimientos. Lo que pasa es que, boli, te digo, la gente le gusta más el hallante, la bulla, pero aquí todo, óyeme, todos. Yo lo dije eso en una reunión que tuvimos todos los médicos, estéticos y dueños de clínica. Yo dije que comenzaron a hablar del intrusismo y hablar de algunas cosas. Yo dije, mire, aquí ninguno puede hablar de intrusismo aquí. Ninguno. Porque aquí todos los que están aquí, todos los que están aquí, yo le trabajaba sin tener C4 y sin tener licencia. Y eso no es un secreto. Y todito tuvieron que hacer, callarse. Y aquí vamos, a raíz de esto que acabas de revelar, a confirmar algo que dije frente a esta cámara. En República Dominicana, y esta información se la doy a Nuria para que la confirme ella por su lado, ya que les voy a investigar. En un quirófano, los únicos que son profesionales con C4 son el médico cirujano de cabecera y el anestesiólogo. Y que no entra a quirófano. La grama, el 98% de los cirujanos pláticos de República Dominicana no te entra a un quirófano. No saben operar un paciente. Entran a un quirófano solamente a saludar al paciente mientras todavía no está bloqueado. Hola mamita, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Todo va a salir bien y se va a consultar. Humanamente hablando, un cirujano no puede operar al día más de tres pacientes. Humanamente hablando. O sea, un hombre consciente en su estado normal, sin tener ningún tipo de sustancia encima en su cuerpo, nada. No puede operar más de tres pacientes en un día. Y aquí hay cirujanos que operan ocho, diez y doce pacientes diarios. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? No lo hacen. Lo hacen son los ayudantes, que son taxistas, son sásteres, son... No han ido ni siquiera a una universidad. A una universidad no. No son ni siquiera bachilleres. Y es el 90% de la cirugía que se hace en República Dominicana. Y yo soy un vivo y claro ejemplo de ello. ¿Por qué tú eres un ejemplo de eso? ¿Por qué? Porque yo lo hacía antes y porque me le salí de abajo a ellos, porque me cansé de hacerle cirugía y estar con procedimientos donde ellos ganaban ocho mil dólares, diez mil dólares. Yo lo hacía entero el procedimiento. Y después entonces lo que me decían, mira, toma esos veinte dólares o treinta dólares para que te vaya para tu casa y está todo bien. Yo me cansé de eso y dije, no, yo voy a hacer un concepto que se llame cirugía sin bisturía. Cuando el ayudante opera, ¿cómo lo hace? Me explico. Él lo hace con un guión, un libreto, el cirujano está afuera supervisando. O sea, ¿cómo se da el proceso de la operación in situ? Ya que tú me has dicho que ni siquiera está el médico cirujano ahí. Sí, eso es verdad. En el noventa y ocho por ciento de la cirugía que se hace. Mira, está hablando un médico, hay que decir que con experiencia de algunos veinte años ya, que comenzó trabajando de ayudante. Como todo el mundo lo hace. Entonces, que luego montó su clínica, operó sin execuatum. Núria destapó ese tema hace quince años atrás. Gracias, gracias, gracias por eso. Después de eso, él se vio obligado, si se quiere, a tener que estudiar la medicina a nivel académico local. Obligado no, yo no me vi obligado. Yo no me vi obligado a estudiar, porque nadie está obligado a estudiar. Yo sí, dije, la sociedad, la sociedad, lo que quiere es papeles, papeles a veces hasta sin sentido. Pues vamos a dárselo. Pero vamos por parte, vamos por parte. O sea, este señor que pertenece a ese ámbito, está diciendo aquí frente a esta cámara, algo que incluso Núria y yo nos quedamos cortos. Porque yo había dicho aquí, que por un asunto económico, los médicos cirujanos contratan ayudantes que ni siquiera son aprendices, ni siquiera son enfermeros. Son personas que les enseñan a esterquizar los artefactos y le dicen, mírate esto, tan, 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 y dale para allá. Por un asunto de pagar de cinco, diez mil pesos y ahorrarse el dineral. Menos, menos, menos. Dice que menos de ahí. Sí, claro. Y ahorrarse el dineral que tendrían que pagarle a un médico especialista. Y dije, y dije, los únicos profesionales en una sala de cirugía son el médico cirujano como tal y el anestesiólogo. A veces, a veces, porque hay muchos técnicos, hay muchos técnicos. No, 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 que sí, pero yo te lo estoy diciendo. Anestesiólogos, anestesiólogos. Yo te lo digo, yo te, claro que sí, aquí, que sí, mira, más del 50%, te estoy dando estadísticas, más del 50% de los anestesiólogos que hacen, que hacen anestesia, tanto en hospitales como en clínicas privadas, no son, no son profesionales, son técnicos. Y son algunos, de esos 50, el 40% es empírico, que nunca ha ido ni siquiera a un tipo. En los procesos estéticos que tú abordas, aunque no sean invasivos, imagino que tú no los haces solo. Claro, yo tengo un personal médico que está conmigo. Tu personal médico. Claro. Dame el pedigrí de tu personal médico. Oh, pero mi personal. El tuyo. Mira, te voy a decir algo. Para tú tener una clínica habilitada por salud pública, en mi caso, te piden hasta el acta de nacimiento de los gases que tú liberas al aire. Para que tú tengas una idea. Mi equipo médico consta con tres cirujanos generales, dos cirujanos plásticos, cuatro enfermeras, dos anestesiólogos, un cardiólogo, un intensivista, un nutricionista o nutriólogo, un psicólogo, un psiquiatra y dos técnicos. Y el director médico y estético, yo, Franklin Polanco. Debo suponer que tú eres la diferencia en ese sentido. Entonces, debería suponer, a raíz de lo que acabas de revelar. Sí. Mira, oye una cosa. ¿Tú sabes cuál fue el pecado mío más grande? Esa es la cámara. ¿Cuál fue tu pecado? El pecado más grande. El pecado, el pecado. No, mi historia no. ¿Ves lo que te voy a dejar hablar? Porque yo sé que a ti, yo sé que a ti, Nuria, no te dejó hablar. Así que este es tu turno, dale. Gracias. No, pero mira, yo le agradezco a ella. Yo te lo respeto por lo que ella ha hecho. Tranquilo. Franklin Polanco, recuerdo que durante mucho tiempo fuiste criticado. Ahora tenemos que reconocer entonces que él fue autocrítico y que dijo, Pulana tiene razón. Y que se fumó ocho años de medicina. Y tú sabes algo. Hay que reconocerle eso, por lo menos. Y no solamente eso, sino que yo soy el único en este país que tiene dos récords de medicina. Yo tuve que estudiar medicina dos veces. ¿Por qué tuve que estudiar dos veces? Porque cuando yo iba a entrar al internado, ya iba a entrar al internado, fue que me pasó lo que me pasó. Que me metieron preso, me hicieron lío y toda la cosa. Entonces, cuando yo volví a la universidad, me dijeron, no, aquí mandaron una carta de la Asociación Médica Dominicana y de la Asociación de Ciruanos Pláticos, que no podíamos dejar de estudiar aquí. Y fui a toda la universidad y no me querían dejar estudiar. Pero hablé con un ángel, gracias a Dios, que es Nicolás López de Jesús Rodríguez, que donde quiera que esté Dios siempre me lo cuide, me lo protege, me lo acompaña. Ese señor fue que habló con mosecitos así. Y le dijo, mire, dele la oportunidad a ese muchacho. Y me dieron la oportunidad entonces de estudiar medicina. Pero comenzar desde cero. No como yo estaba, sino comenzar desde cero. Entonces, ¿cuál fue mi único pecado? Tú eras estudiante de medicina. ¿Sabes cuál fue mi único pecado? ¿Qué era lo que te iba a decir? Y ahí dije esto. Mi único pecado fue yo decirle a un grupo de gente obsoleta que estaban en el sistema de salud. Como ya lo conocí a todos, le dije, mire, lo que ustedes están haciendo, eso no es. A ustedes entrar una persona a un quirófano, quitarle toda la arruga y someterlo a procedimientos totalmente invasivos. Ya no, ya mira, yo puedo hacer, podemos hacer esto, mira. Si le inyectamos aquí, si le ponemos un hilito aquí, si cogemos plasma, si le ponemos un chindeboto y un poquito de ácido hialurónico. Mira, el paciente se ve bonito y no hay que llevarlo a cirugía. ¿Sabe qué pasó? Yo trabajaba con todos, con todos, no con uno, no, con todos los cirujanos conocidos de este país, buenos de este país. Y cuando ellos vieron que la gente se estaba inclinando más por cirugía sin bisturí, ¿sabe qué pasó? Vamos a llevarnos a este muchacho, lo separo, pero no fue que hice nada malo. Ahora, ¿querían papeles? Ya tengo papeles. O sea, que Núria inconscientemente le pichó el juego a ellos. Inconscientemente, sí, claro, inconscientemente, claro, no puedo decir otra cosa contraria, pero vuelvo y te digo, todo obra para bien. ¿Por qué obra todo para bien? Porque todo lo que yo hice en el 2000, comencé a hacer en el 2009, hoy en día es una realidad. Nadie, óyeme, nadie ha podido superar lo que yo he creado. Tú entra a cualquier página, y le digo a tus seguidores que están viendo esta entrevista, entren a cualquier página de estética o de cirugía plástica, entren, pam, 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 y vean los procedimientos más modernos que ellos tengan. Y cuando ustedes vean los procedimientos más modernos que tengan, todo eso ya yo fui que lo creé en el 2009. Vamos a ver los documentos. ¿En qué universidad local de graduarte? En la UCI, gracias a Dios. Entonces, aquí están. Mira el título ahí. Es el original, no te traje copia, ni te traje... Pero eso no es de ahora, eso es del 2018. Certificación de título y el execuatro. Aquí está. Dime algo, actualmente en República Dominicana, tú que conoces el sector, ¿a qué nivel tenemos un problema real con la titulación falsa de algunos médicos? Mira, yo diría que no solamente, no solamente... Y míralo ahí con el sello seco. ¿No solamente, me dices? No solamente en la parte médica, sino en muchas áreas de aquí. Sí, hay mucha gente que anda, que no tiene la capacitación legal, pero quizás tiene la capacitación en la obra, en la práctica. ¿Entiendes? Y eso pasa mucho. El médico, es bueno decirte esto, el médico no se hace. El médico no se hace. El médico nace. Sí, el médico nace. ¿Por qué el médico nace? Pero si tú no tienes la vocación y tienes el don de Dios para servir y tener amor por tu prójimo, aunque tú tengas 200 mil papeles como ahora mismo yo tengo, si tú no tienes amor por eso, usted no es un médico. Usted es una persona que tiene legalidad para ejercer la medicina. La conclusión lógica de eso es que los papeles no hacen al médico. Es lo que te dije ahorita. Vivimos en la época donde la legalidad es más importante que la capacidad. Tú tienes, tú, tú mismo, tú lo has dicho. Tú mismo lo has dicho. Que tú no estudiaste, que tú no tuviste una, 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 tú no fuiste a una universidad a tener un título. Pero aquí hay personas que están llenas de odio contigo, que estudiaron, estudiaron periodismo y que no tienen la capacidad intelectual, la capacidad de desarrollo en tus entrevistas, en tu trabajo que tú estás haciendo. Bueno, Franklin, tú le confiarías, tú le confiarías la salud de un ser querido tuyo a un médico que no esté avalado, a un médico, digamos, de ejercicio, más no de titulación. Vuelve y te repito. Dice la Biblia, por tus hechos te conoceréis. Y yo valoro mucho la capacidad. Y vuelvo y te repito. Vivimos en una época, en una era, donde estos papeles, estos papelitos que para mí, para mí, para mí, de verdad, no me importa. Porque yo siempre he sido lo que soy. Siempre lo he sido. Aquí dice la American Medical Certification Association certifies that Franklin Baudillo Polanco Vargas has successfully completed the set for requirements of, aquí hay un asunto técnico, médico, que tú sabrás qué significa esto. Sí. En fin, esa es una, esta es otra. Y aquí tengo tres. Mira, esas son tres certificaciones de una universidad americana de AMCA. Ok. Aquí en este país, en República Dominicana, no hay 10 médicos. Vamos a poner 15, para no exagerar. Ahí nos suave. 15 médicos que tengan tres licencias americanas de una universidad americana como yo la tengo. ¿Cómo logra Franklin, un médico, habilitar una clínica de cirugía? ¿De estética? En este caso, bueno, estética, pero intrusiva. O sea, ¿cómo logra burlar los filtros de salud pública? Es que yo nunca burlé de nada. No, no, el nombre es peor a ti. Estoy hablando, o sea, ¿cómo un médico puede abrir una clínica y burlar los filtros de salud pública? ¿Cómo lo puede hacer? Porque al final del día, cuando salen los reportajes, siempre va salud pública a cerrar, pero está abierta la clínica. Pero mira, es que para nadie es un secreto. Mira, el que quiera saber si un médico está legal o no está legal, o es médico o no es médico, simplemente entra a la página de la asociación médica y punto. Y ahí lo va a ver, pone el nombre y sale de una vez. Ahora bien, yo te voy a dar un dato, un dato 100% así. Si no es así, yo cojo mi título, mi licencia y las rompo. Te voy a dar un dato. Más del 95% de las personas que hacen estética y plástica en República Dominicana están violando la ley. ¿En qué sentido la violan? No tienen homologación de título en el mesito. No la tienen. O sea, ¿qué significa? Que cualquier persona viene con, viene e imprime un papel que diga graduado en Harvard, por ejemplo. Un ejemplo, y va a la mesit y en la mesit te da un papel donde te dice que tú depositaste tus documentos. Entonces el mesit tiene la responsabilidad de confirmar eso. Tiene que llamar allá, correos, etcétera, todo eso. Pero el 95%, es más, el 97% de los cirujanos estéticos, plásticos de República Dominicana no tienen la homologación de título y están violando la ley. Pero no la tienen quizás entonces porque la mesit no ha hecho su parte del trabajo. Ok, pero una cosa es que tú, ellos no tengan la habilitación, no tengan la capacidad de eso. Pero realmente, te voy a decir algo. Hasta que tú no tienes un permiso como yo lo tengo, y una habilitación, y un execuato legal. Si queremos legalidad, entonces tú no puedes trabajar. Me da la impresión que con toda la información que tú tienes, Nuria tiene que hacerte una nueva entrevista. Ahora, mi, bueno, sí. Mira, tú quieres saber de los medicamentos, de los medicamentos falsos aquí de este país. Llámame a mí. Tú quieres saber dónde, a dónde va la sangre, la sangre que se adquiere en República Dominicana. ¿Dónde va? Llámame a mí. Tú quieres saber cómo obtienen esos títulos, esas personas que son falsos. En mi caso, no, que nunca lo tuve, porque yo nunca estuve de acuerdo con eso, nunca. Yo dije, yo voy a trabajar como soy, porque aquí todo el mundo me conoce. Aquí hasta gente de gobierno, de gobierno en los diferentes gobiernos, que ocupaban cargos muy grandes. Y que ocupan, en la actualidad, son mis pacientes. O sea, yo nunca trabajé escondido. Nunca, yo nunca, incluso con mi programa de televisión, yo nunca trabajé escondido. Yo estaba así, abierto. Ahora, ¿qué pasó? Lo que te dije ahorita. Quité un sistema obsoleto de cortarle a las personas como le cortaban antes. Para usted levantarse las cejas y abrirse, levantarse la cara o hacerse un lifting, había que cortarse. Yo vine con un hilito, yo vine con una pullita y eso fue lo que afectó todo. Pero gracias a Dios, Dios me ha permitido ser más fuerte. Y que todos esos programas que me han hecho, que me hicieron en deterioro de mi persona, en perjuicio de mi persona. Hoy en día, yo soy lo que soy, gracias a esos programas. Bueno, Franklin, lo importante acá es que vaya, el tema es más delicado de lo que incluso planteamos nosotros cuando hablamos de cómo opera el negocio de la cirugía. Pero, bueno, ya tú estás en la legalidad. Gracias a Dios y gracias a Nuria y gracias a Alicia y gracias a gente como tú también que no tiene prejuicios. Tú eres un tipo, y perdóname que te diga tipo, no es por malo que te lo digo. Tú eres un tipo de persona que no tiene prejuicios con nadie. Tú dejas que uno fluya y que uno enseñe las cosas como tiene que enseñarlas. Y gracias a ti por eso, y Dios bendiga siempre, y a ti, y a tu personal, y a todo tu proyecto, esta bendición que Dios te ha dado. En las entrevistas, y con esto cerramos, en las entrevistas, el contenido lo hace el entrevistado. El entrevistador es un mediador, un canal para que el espectador adquiera la información que necesita, que saque él sus propias conclusiones. El entrevistador no debe entorpecer ese proceso. Gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de esta conversación con el médico Franklin Polanco. Con la catedral de la estética, Dilo, que ya tiene que decirlo así. Con la catedral de la estética, el padre, óyeme, el padre de cirugía sin bisturí, el procedimiento más grande que ha dado la medicina de la estética. Con el autoproclamado padre. No, autoproclamado no, autoproclamado no. ¿Quién creó cirugía sin bisturí? Entren a UNAPI. Hay algo, hay algo. Entren a UNAPI. Sí debo decir. Soy yo. Sí debo decir que en mi investigación, ciertamente, la primera persona que se dio a conocer con ese tema en el país, eso sí tengo que decir. Bueno, pues entonces soy la catedral de la estética. Gracias a ustedes. Seguimos con eso, señores. Gracias. Señores, Resorte Media, nuevos estudios, nuevas instalaciones, 750 metros para poner tu imaginación a jugar con el set que desees. Nos puedes escribir o llamar al 829-741-361 para que inicies en el mundo de YouTube y las plataformas audiovisuales con calidad 1A, tal cual merece tu esfuerzo creativo y de tiempo. Te cuento que tenemos los planes más competitivos del mercado de grabaciones en 1080, 6K, no 4K, 6K también. Eso ya depende de ti, de qué tan lejos tú quieras llegar a nivel de calidad también. En ese servicio puedes solicitar también por las asesorías para indexación de contenidos en YouTube. Resorte Media te lleva. Resorte Media eleva tu calidad. En el 829-741-361 puedes obtener toda la información para saber todo o todas las herramientas con las que cuentas para irrumpir en el escenario de la comunicación emergente, lo que llamamos la comunicación 3.0. Resorte Media